Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a ver otro vídeo. Bueno, quiero enseñar una cosa que ha llegado a mi casa para la niña que me va a venir muy bien. Vamos a ver. No me digas. Entonces tú vas. Y también tienes la opción de que te pregunten. Ajá. 5 to 8. Y ahora es 25.6. Bueno, apago. Bueno, apago no, porque esto se va a quedar hablando un rato hasta que nos deje. Bueno, tiene botón de apagador. Bueno, vamos a ver un vídeo después de la introducción que se llama Expresiones Inglesas 5. Tengo otros cuatro, lógicamente. Y... Sí, ahora nos va a decir que... Nos va a decir que pongamos la oreja hasta que no le haga caso y me va a decir hasta luego. Bueno, Expresiones Inglesas número 5. Expresiones que igual no suenan o que cuando las escucháis literalmente significan una cosa y luego significan otra. Entonces vamos a ir allá. Set the clock to the right time. It's 25 past 6. Que tarde. Bueno, the last throw. Bueno, the last throw es paja, lo que comen los animales. Y algún otro significado que tiene por ahí. ¿Qué significa the last throw? The last throw es cuando algo hace que ya las cosas empeoren. Tú no te llevas bien con un amigo o algo o con alguien. Set the clock to the right time. 25 past 6. Y hay algo que al final ya lo estropee. Eso se le llama the last throw. Es como decir... Eso es lo que faltaba, ¿no? Entonces tengo aquí una frase que es... After working hard, my boss told me off. El verbo tell off es una bronca. Told me off. That was the last throw. See you next time. See you next time. Eso fue lo que faltaba. A partir de entonces pues ya no me llevo bien con mi jefe. The last throw, ¿ok? Tenemos por aquí otra que es pull my leg. Pull my leg significa no estirarle de la pierna a alguien. Y por eso digo que a veces suenan... Cuando la ves literalmente, a veces suenan... Luego son cosas distintas o a veces la misma. Pull my leg es bromear. Como joke... Joking en inglés británico. Como kidding en inglés americano. I was in a restaurant last night and I saw President Obama. Y la otra persona dice... You're pulling my leg, ¿no? Estás bromeando. Estás de broma, ¿no? Pull my leg. O pull your leg. O pull somebody's leg. Bromear. To fall at the first hurdle. Hardle es una valla. No valla fence, de la valla de un jardín, sino valla de los cien metros vallas. ¿No? Tú vas... No. Cien metros... Ciento diez metros vallas. Hardle. Una valla de atletismo en general. Entonces, to fall at the first hurdle significa... Fracasar a las primeras de cambio, ¿no? Que si dice aquí, ¿no? Tú tienes un proyecto y a la primera, pues... Pues falla. O lo que sea. Tenemos una frase. His dream of marrying Julie fell... Lo que está en pasado. At the first hurdle when he found she was already married. Su sueño de casarse con Julia se derrumbó a la primera, fracasó a las primeras de cambio. Cuando él averiguó, cuando él averiguó, puedo decir, que ella ya estaba casada. ¿Eh? ¿Qué más? Tenemos cinco. La cuarta es to test the water. Test the water. Comprobar el agua. Bueno, pues esto es... Tú tienes un proyecto o algo y... Con la frase viene aquí. Vamos a ver lo mejor con la frase. I just started a YouTube channel. Acabo de comenzar, de arrancar un canal de YouTube, ¿no? I'm testing the water to see if it works, ¿no? Estoy comprobando... Recibiendo un feedback, ¿no? Esta palabra está tan de moda, ¿no? Comprobando qué tal me va to see if it works, ¿no? Para ver si funciona, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un canal. Hago dos o tres vídeos. Y digo, voy a ver si funciona. Y I'm testing the water. Y si funciona bien. Y si no, pues me dedico a hacer vídeos de Pokémon GO. Que ahora es lo que triunfa. Que voy a tener que hacer alguno, ¿no? Bueno, make a monkey out of me. Make a monkey out of me no es hacer un mono de mí. Es burlarse. Ponerme de evidencia. Ponerme en ridículo. Y tenemos esta frase. No cojo yo esto. My boyfriend is always making a monkey out of himself by getting drunk at parties. Mi novio siempre está avergonzándome. No, perdón. Avergonzándome sería... Avergonzándose. Se. Hinsel. ¿Por qué no pongo him y pongo Hinsel? Bueno, porque Hinsel sería así. Mi novio se estuviera burlando de otros chicos, de otras personas. Pero aquí la frase dice Hinsel. Se está poniendo en evidencia el mismo. Está haciendo el ridículo. Se está dejando mal. Se está quedando en la altura del betún que estáis aquí. By getting drunk at parties. Emborrachándose en las fiestas. En todas las que va. Bueno, pues eso es todo. Como siempre, muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos el próximo día. Y voy a pagar esto. Sí. Bueno. 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 Bueno.